Vamos a esta que es la segunda, ese es el segundo objetivo de la misma estrategia de venta de los tres vinos, de la misma estrategia de venta de las tres alternativas de sellado de techo en este caso. Pueden ser venta de carro, puede ser, usted puede vender propiedades, casas, puede ser lo que venda o los servicios que usted ofrezca los tiene que presentar al cliente de estas tres maneras, de darle tres alternativas. Mire la segunda, mire cómo funciona la segunda, la segunda es inconsciente, es un procedimiento inconsciente que los que estudiamos un poco de neuromarketing nos damos cuenta cómo funciona la memoria del cliente y sabemos que el cliente no compra por lo que dice. Entonces, como yo he visto, le he preguntado a gente, a mis clientes, a muchos clientes o muchas personas de mi seminario, cómo ustedes procesan una venta a un cliente y muchos, lo único que hacen es contestar preguntas al cliente, o sea, el cliente es el que toma el mando de la presentación de venta que usted hace. Eso no puede ser así, porque si usted sabe un poquito de neuromarketing, va a tener claro que el cliente no sabe lo que va a comprar. O sea, él quiere sellar el techo, pero ¿con qué alternativa va a sellar el techo? Él no sabe porque él no es experto, el experto es usted, como usted le va a preguntar, ¿con qué tú quieres sellar? Tú quieres sellar con Dermacolor, ¿verdad? Para un nombre que se me ocurre, para no hablar de nadie de mi competencia. Pues, usted se va a buscar, a llamar a los suplidores, usted vende Dermacolor. Eso no funciona así, porque así nunca va a tener una estrategia de venta proyectada, y el cliente no le interesa a ese tipo de persona, porque eso no sabe lo que tiene Dermacolor. Esto se hace de otra manera, que yo lo voy a explicar en los seminarios, pero aquí yo lo que quiero explicar, que tengan bien claro, esta estrategia de las tres alternativas o de los tres vinos. Vamos con los tres vinos otra vez, pero a la segunda, que es la más interesante aquí. Aquí tenemos las tres botellas de vino, como ya mencioné, el cliente compra por impulso inconsciente, un impulso que él no sabe cuándo se desarrolla en él, ¿verdad? Y va a comprar un vino, él sabe que va a comprar un vino, pero ¿cuál de los vinos? No sabe por qué él va a mirar, por eso es que va a mirar. Entonces los que saben de neuromarketing desarrollan una estrategia dirigida a venderle el vino que él quiere, que ellos quieren, ¿verdad? Que lo venden, que tú compres. Y esas estrategias, señores, nos las hacen todos los días a nosotros. Vamos a los supermercados sin darnos cuenta, porque esto no lo vas a ver agrupadito así, de tres piezas, lo vas a ver, no te vas a dar cuenta cuando tú tienes un producto barato, un producto medio y un producto super, casi en las narices, no te vas a dar cuenta. Y el vendedor, a través de una estrategia científica de neuromarketing, porque esta estrategia es la que las desarrolla, son personas que están muy bien preparadas, te venden lo que ellos quieren que tú compres. Entonces, hablando de la segunda, de la segunda, del segundo objetivo, ¿verdad? Viene el cliente, es que tenés claro que esta no tiene nada que ver con la primera, la primera segmentación. La segunda es un proceso inconsciente para obligarte a que tú compres la que el vendedor quiere, que tú compres, pues vemos la de tres dólares, vemos la de diez dólares, y vemos la de veinticinco dólares. Inconscientemente, señores, no lo digo yo, lo dicen los expertos de neuromarketing, búsquelo en YouTube, que va a conseguir estrategias de venta, en muchísimos documentales de neuromarketing. Pues, miramos la de tres, vamos a comprar, y me voy a comprar un vino porque, ¿verdad? Hoy es fin de semana, me voy a dar un vinito en mi casa, tranquilo, y voy a, así, y veo las tres botellas de vino. Entonces, veo la de tres dólares, y, y digo, bueno, este, vos compras un vino, pero este vino de tres dólares es demasiado barato. Esto debe ser, mañana voy a amanecer, eh, eh, bien mal. Si me tomo, como que, yo me merezco algo mejor. ¿Verdad? Estamos, estos son impulsos inconscientes, señores. No lo decimos, son impulsos inconscientes, porque estamos programados para eso. Entonces, miramos la de veinticinco, y, y dice, esta está demasiado, esto es exagerado, que se, el que tome vino es veinticinco dólares. Estamos hablando de, de un cliente que no tiene plata para comprar la de veinticinco, porque, el que viene a comprar la de veinticinco, compra la de veinticinco y punto. Pero aquí estamos hablando de, de, de otra, de, de otro, de otra estrategia de venta, ¿no saben? Se llama el azar, el, el producto o el vino que tú quieres que, que el, que el cliente compre. Entonces, si ponemos tres, y, y el cliente dice, esta es muy, muy barata, eh, yo merezco algo mejor. Se va la de veinticinco y se es demasiado cara para mí. ¿Y dónde usted cree que va a caer? Pues la del medio. Entonces, usted no sabe que la ganancia verdadera del vendedor está en la del medio. Que esa, que esa que costa, que vale diez dólares, posiblemente le costó un dólar más que la que venden tres. Es una estrategia. Que dicho sea de paso, son estrategias que utilizan muchas personas para estafar a los clientes. Yo siempre he mencionado, mire, si usted hace esta estrategia, eh, eh, honestamente, de, de manera honesta, usted va a vender mucho más de lo que está vendiendo y lo va a notar inmediatamente. Porque el de las tres alternativas, ¿verdad? Una, una vez se inventa, que es la primera parte de, de, del propósito de la, de la estrategia. Vamos al segundo efecto, que es inconsciente. Y en el inconsciente, cuando él ve la estrategia demasiado cara, y esta es muy, muy económica, eh, por lo general cae a la del medio y compra a la del medio. Claro que tiene que incluirle otros elementos más, que no es tan fácil. Pero lo que quiero mencionar es que muchas, muchas personas utilizan esta estrategia y hay veces que ponen un producto, uno lo venden en tres, eh, en tres, vamos a hablar de sellado de techo. Uno lo venden en dos dólares, que es el más económico, otro lo venden en cuatro, y otro lo venden en seis. Y este de cuatro lo podían bajar a casi un dólar más, quizás tres, pero lo venden en cuatro. O sea, abusan de este tipo de, de, de estrategia. Y a la larga, porque todo en la vida se sabe, señores, cuando el cliente, la idea, uno de los elementos que yo menciono en estos seminarios que doy y que voy a dar, con relación a la estrategia de venta, una de las cosas más importantes que tiene un vendedor que progrese en estos tiempos es que sea honesto. Cuando usted se presta para hacer cosas que no son honestas al cliente, el cliente se va a integrar y se va a convertir eventualmente en un enemigo, cuando debe de ser todo lo contrario. Yo también hablo en ese proyecto de que, de cómo convertir a las personas que tú no conoces, en tus amigos. Y luego que sean tus amigos, tú los conviertes en clientes, porque es más fácil. Y, y, y explico por qué, ahí, no puedo coger tiempo ahora en eso, pero explico por qué es más fácil venderle a un amigo que venderle a un desconocido. Eso es elemental. O sea, cualquiera quiere hacer negocio con un amigo porque lo conoce, sabe dónde vive. Si me queda mal, yo sé dónde encontrarlo. Lo que pasa es que tiene que ser honesto, porque si no es honesto, pues obviamente eso es lo que le pasa a la mayoría de los contratistas. A la mayoría no. Vamos a cambiar eso a muchos. Algunos. Algunos bastante. Porque hacen estrategias para luego esconderse del cliente. Un cliente que puede ser amigo de usted. Y una vez usted lo convierte en cliente. O sea, primero no lo conoce, lo convierte en su amigo, lo convierte en cliente. Y sabes finalmente en qué lo convierte. En vendedor. Porque automáticamente ese cliente va a estar agradecido porque tiene un amigo que le hizo un buen trabajo. Y a quien usted cree que él va a recomendar cada vez que le pregunten. ¿Usted conoce a alguien que me sella el techo? Te lo va a recomendar a ti. Y tú tienes ahí un cliente, un nuevo cliente que no tuviste que gastar presupuesto en conseguir un tema importante que nadie hace. Quiere tener clientes, pero están sentados en la casa esperando que alguien llame y le consiga un cliente. O subiendo fotos en Facebook que la ven cuatro amigos de cada cien. Los amigos que tengo. O sea, perdiendo el tiempo. Porque para conseguir clientes también lo hablo. Voy a hacer seminarios con relación a eso. Cómo hacer publicidad efectiva.